¿Por qué haces eso? Es gracioso, ¿verdad? ¿Gracioso? Pensé que tenías dolor de estómago o algo así. Vamos, solo intentaba hacerte reír. Bueno, ¿qué es lo que quieres? Tengo que marcharme ahora mismo. ¿Sabes que ha venido el circo a la ciudad? Pues claro. ¿Te gustaría ir a verlo esta noche? No sé, no sé. ¿Estás ocupado? No, quizás vengas a verme esta noche si consigo que... ¿A verte? Pensaba unirme al circo, si tengo suerte. ¿Qué? ¿Tú en el circo? Ni un cartel que decía, se necesita payaso y me iba a acercar. ¿Lo dices en serio? Claro. Soy un tipo muy patoso, ya lo sabes. Nací así y pensé, si puedo ganar dinero siendo patoso delante de la gente, ¿por qué no intentarlo? ¿No te has olvidado de algo muy importante, Alfred? Hola. 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 Buenos días, señora. Chau. ¿Puede hablar con su jefe, por favor? ¿Dónde está? Es demasiado pesado para usted. Lo siento. ¡Fantástico! 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 No estás en nuestra compañía, ¿verdad? Mmm, discúlpame, estoy buscando al jefe. ¿Para qué? ¿Qué es lo que quieres de él? Quería unirme a su compañía. ¿Tú? ¿Hay algo malo en mí? ¿Eres un trapecista? No. ¡Ah, domador quizás! Ya tenemos uno, y con ese basta. ¿Qué sabes hacer? ¡Payaso! Y puedo hacerlo bastante bien. Pero ya tenemos un payaso. ¿Qué? ¡Gersodina! ¿Qué estás haciendo? ¡Practica! ¡Hay que trabajar! Ese es... ¿Quién eres? Soy Alfred Quack, señor. ¿Podría usted contratarme como payaso? ¿Has visto el anuncio, verdad? Sí. ¿Lo leíste con atención? Sí. Buscamos a alguien con talento, ya sabes. Nunca he hecho nada delante del público, pero soy muy patoso. Por eso pienso que puedo hacer reír a las personas. ¿Cómo te encuentras? Estoy mejor. Este jovencito quiere aprender a ser un payaso. Encantado de conocerle, señor. Soy Alfred Quack. Este es Colombo, el payaso de nuestra compañía. Haz lo que él te diga. Lo dejo todo en tus manos. Le despediré si veo que es incompetente, ¿de acuerdo? Claro, parece estar muy confiado. Trabajar de payaso no es un trabajo fácil. Claro, ya lo sé. Dale una buena lección. ¿Está resfriado? No. ¿Ha comprobado si tiene fiebre? Cállate. Yo te diré lo que tienes que hacer y procura prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Disculpe. ¿Qué sucede? ¿Va a dejarme salir a actuar a la pista esta noche? Yo no quiero, pero si no hay nadie más, entonces ven conmigo. Como puedes ver, no estoy en buena forma ahora. Maldita sea, nunca he estado enfermo en mi vida. ¿Enfermo? Entonces será mejor que se quede en la cama, señor. Yo lo haré lo mejor que pueda. Estás completamente loco. ¿Qué demonios piensas? No es tan fácil hacer reír a la gente que te cree. Sí, pero... Escucha, pequeño, no pienso repetirte las cosas. Vamos a hacer la presentación de El Aprendiz del Payaso. ¿Ese soy yo? Esta es la historia. Un día un payaso famoso acepta a un aprendiz. Hace todo lo posible para enseñarle, pero el tipo es tan tonto que no puede hacer ni una sola cosa bien. De eso trata. ¿Qué sucede? ¿Has comprendido la historia? Sí, pero no me gusta mucho. A ti no tiene que gustarte, tiene que gustarle al público. Creo que al público tampoco le gustará. Lo hemos hecho en muchos sitios y siempre ha tenido éxito. Por eso hemos decidido hacerlo aquí. ¿Usted lo que quiere es que haga el idiota, que sí? No, estás equivocado. Quiero que hagas de maestro. ¿Qué? ¿De verdad? Yo haré de aprendiz. Cuando estemos en escena puedes hacer lo que quieras. Puedes bailar, cantar, pegar saltos, cualquier cosa. Y obligarme a hacer las mismas cosas arrogantemente. ¿De verdad puedo hacer lo que quiera? Claro, y luego intentaré hacer lo mismo que tú. Y tú siempre me dirás que sirvo para hacer nada. Y acabarás marcándome una X en el cuerpo con pintura roja. Siento un poco de pena por usted. No te preocupes. Me pondré rojo como un tomate a causa de la vergüenza. Y tú te marcharás de la pista completamente decepcionado. Muy bien. Estoy seguro de que lo puedo hacer. Pero no es el final. Darás una vuelta ante el público antes de salir y yo imitaré tu estilo de andar lo mejor que pueda. Igual que yo. ¡Estupendo! Y en el final el aprendiz resultará ser muy superior a su maestro. Y antes de marcharte te caerás una vez. Y por supuesto yo haré lo mismo. ¿Cómo me caigo? Como si hubieras tropezado con algo. Así. Sí, lo comprendo, señor. ¿Qué le sucede, señor? ¡Señor Colombo! ¡Dios mío, señor Colombo! ¡Señor Colombo! ¿Se encuentra bien, señor Colombo? ¿Qué ocurre? Estaba enseñándome unos trucos y tropezo. Últimamente ha estado enfermo. Échame una mano, ¿de acuerdo? Vamos a llevarle a su cama. Estoy bien, no estoy enfermo. Sí, lo estás, amigo mío. Más vale que te calles o te pondrás peor. ¿No podrá actuar? No, no podrá. Oh, tenemos un grave problema. Un circo no es nada sin un payaso. Él no puede sustituirle. ¿Quién? Yo, señor. No tiene experiencia. Yo era de payaso, señor. Señor, por favor, déjenme. ¿Tú? ¿Solo? Claro, trabajaré el doble. Parece que eres el único con el que podemos contar. Por favor, no se preocupe, señor. Ah, Simón. Quiero que vayas a echarle un vistazo al humano. Está excitado y puede resultar peligroso. Este tipo es un salvaje, ¿sabes? Hay que tener mucho nervio para domarle. Te tengo miedo, ¿y tú? ¿Miedo yo? ¡Tranquilízate! Tenemos que aprender muchos trucos nuevos, ¿me entiendes, humano? Silencio. Bien, vamos a repasar lo que hemos ensayado. ¿Sabes dónde está Alfred? Sí, Olly. ¿Dónde? Supongo que estará viajando por todo el país. ¿Por todo el país? Exacto. Parece que se ha unido al circo. ¿Un circo? No me lo puedo creer. Le dije que no lo hiciera, pero me contestó que quería ser un payaso. ¿Un payaso? No estoy mal, ¿verdad? No se reirán fácilmente. Sí, eso ya lo he oído. La primera vez que actué delante de público estaba tan nervioso que ni siquiera podía andar de lo que me temblaban las piernas, ¿entiendes? No se preocupe por mí. Yo no tengo nervios y estaré muy normal. Pero ellos pagan por verlos y son exigentes. Tienes que intentar hacer algo que merezca la pena. Por favor, tranquilícese y déjelo en mis manos. ¿Cómo quieres que me tranquilice? ¡Muy bien! ¡Ahora a la pirámide! ¡Tranquilo, humano! ¡Tranquilo! ¡Hola! ¡Rómpelo! ¡Muy bien! ¡Bien hecho! ¡Ahora vuelve a tu jaula! ¿Realmente vas a hacer de payaso? Sí, lo haré. Bueno, creo que es mucho mejor ser domador de humanos, como Simón. Pero, ¿y tú? ¡Simón! Solo nos queda una hora antes de que empiece a llegar el público. ¿Estás seguro de que lo puedes hacer? Por supuesto. Lo haré lo mejor que pueda, señor. Muy bien, cuento contigo. Discúlpeme. ¿Qué? También quisiera ser un domador de humanos como Simón. Ya sabe, parece divertido. ¿Qué demonios pasa por tu cabeza? Tú concéntrate en ser un buen payaso y quiero un buen trabajo. Lo sé, señor. Vamos, no puedes perder ni un minuto. Sigue concentrándote en tus ejercicios. Sí, lo haré. Tengo el terrible presentimiento de que algo malo va a suceder. Ya empiezan a llegar. Ahí está Ollie. También ha venido Harry. ¿Es verdad que Alfred actuó esta noche? No sé si hará la presentación o no. Tú tampoco sabes mucho acerca de esto, ¿eh? No quiero saberlo, no me interesa. Todo el mundo está aquí. Tengo que hacerlo bien. Hola. ¿Qué tal estás? Esta noche tenemos la casa llena. Así es. Hay que hacerlo bien, por supuesto. La primera vez que actué delante de público sentí un escalofrío por todo el cuerpo. No podía moverme ni tan siquiera andarte lo que me temblaban las piernas. Vamos a empezar. Y quiero que pongáis todo. Vamos. Señora, sí, señores. Vamos a dar comienzo al emocionante circo de Langlan. Esperamos que disfruten de nuestro espectáculo esta noche. ¡Gracias! Ahora te toca a ti, muchacho. La magia ha comenzado. Tienes que hacer reír para que el público no se aburra. ¡A la pista! No puedo, señor. ¿No qué? No tengo confianza en mí. ¿De qué demonios hablas? ¡Ya hemos empezado! Pero es verdad, no puedo hacerlo. ¡Date prisa! ¡Te toca ahora mismo! ¡Vamos! ¡Por favor, señor! ¡Te he dicho que salgas! ¡A la pista! ¡Gracias! ¡ Schulen! ¡Es esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Simon! ¡Simon! ¡Gracias! ¡Gracias! Lo presentía. ¿Qué pasa? Esperad. Se están riendo. Tengo que ayudarla. ¡Gracias! 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 ¡Más cosquillitas! ¡Por aquí, seguro! ¡Por aquí! ¡Increíble! ¡Más cosquillitas! ¡Buen trabajo, Alfred! ¡Pero Alfred! ¡Alfred! ¡Alfred! Quiero que te quedes con nosotros. Me acabo de dar cuenta de que no tengo talento. ¡Eso no es verdad! Todo el mundo ha disfrutado de tu actuación con el humano. Pero todo ha sido mentira. No lo hice a propósito. Todo sucedió accidentalmente. Fue una casualidad. No lo creo. Así fue. Por favor, cuide bien el señor Colombo. Él sí que tiene talento para ser payaso. ¡Alfred! Adiós, señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video